Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el título. Antes de comenzar la partida, que por cierto es de la sesión pasada, porque vais a ver que el lesión todavía sigue siendo invisible, pero es un partidón, darle las gracias a Gustavo Galindo por este super chat de 5 dólares, mil gracias, esto genera casi más que todos los vídeos de la semana juntos, así que muchas gracias. Y bueno, si alguno quiere apoyar, recordad que tenéis el gracias, el super gracias, en la parte de opciones del vídeo, por si alguien quiere echar un cable y apoyar el canal. Muchas gracias a Gustavo de nuevo, os dejo con la partida. Van para arriba en rappel ya. Ya hay que abrir hatches, que no están abiertas. No piqué, no piqué. El mute tiene que abrir hatches o... ¿Tienes escopeta, mute? Sí. Abre, abre las hatches desde ahí abajo. El copete va a punto y grabas MP. El brazo abierto, el brazo abierto. Ah, bueno, que caí va con el escopeta, vale, vale. Lo he reunido en el printer, cuidado. Abre, te abro acá las hatches. Van a ver que no hay nadie en printer, eh. Dos drones en printer. Sí, dos. Está ya dentro del printer, lo ha matado. Joder, pues no he visto que no hay bomba, pues porque son idiotas, porque el dron estaba al lado. Cuando matéis, cuidado con mirad para las bombas, que se ve en la killcam. Tengo uno en la ventana de printer. Tengo uno en la ventana de printer. Sí, chile. Sí. Está dentro, está dentro, Ash. Si está dentro yo me piro. A ti está dentro. Alíjate, caca. Vayan abajo, guajen, si pueden. Vayan y vayan a mapa. Y defiéndole mapa ahora. Sí, la Ash ya está, me piro. Está dentro de punto, la Ash. Van a ir a mapa, eh. No, 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 defiendan mapa, defiendan mapa. Quédate con mute, eh. Campean uno en cada esquina y ya está. Ahora van a ir a mapa como loco. Súbete a la printer. Es que me prefería estar en movilidad. Hay uno en punto todavía arriba. No sé, hasta en nada me fue. Mira lo mismo. Mierda, tiré mal la cámara, tío. La Nomad... No la ha visto. Pero va a ser Rappel por otro lado. ¿A dónde va la Nomad, tío? Se va para atrás. A ser Rappel por ahí, la muy bitch, tío. Increíble. ¿Quién ha abierto esto? ¿Qué es el KD Glitch? Que puedes rollo salirte para que el KD no te cuente esa ronda. No me ha tocado. ¿Le puedes hacer Rano? Dame igual. ¿Por dónde? Por esta. Espérate, le hacemos baiteo. Ven, ven, ven. Le hacemos baiteo. Vente, vente, vente. Le salto por el lado de abajo y le salto tú por esa. ¿Y dónde está exactamente? ¿Voy? Eh, mi madre, tío. Me la na... Me mató otro que estaba... No sé, casa ahí, tío. Vale, me ha matado uno en la entera. Tío, en serio, Lof. Casa ahí, tío. Maverick abriendo la brecha. Está abriendo bastante mal. Muerto Maverick. Buena torta. La alba tocadilla. ¿Tiene esa gente la brecha? ¿Pero sí? Eh... Sí, 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 sí. Tiene, tiene. Pero tiene Claymore. No, no, no. Tiene Claymore. Joder, 50 puntos. 50 puntos. Está por la izquierda. Y la Achi va a entrar por abajo del todo, eh. De roja. ¿En qué momento me lo dices? Pa' verde. Arriba verde. Está en punto. Está dentro de B1, eh. C4, Kyle. No, no hay nadie, creo. No, hay dos en verde. Tres en verde. Tres en verde. Se meten los tres en la bomba. Te va uno para 90. Uy. ¿Qué está? ¿Te va, Miguel? Te va. Te piquea. Puerta doble. Puerta doble. Vamos. Qué clipe bueno. Qué rondote, Miguel. Qué bonito. Qué bonito. Hay fire ahí. Y hay Valky también. Vaya bush. Vale, tienen Blitz y tal. Van a la puerta de... Tienen ahí. Ponlo aquí, como siempre. Pero la humedad. La humedad aquí. Juraría haber visto un Blitz, pero no estoy 100% seguro. Modo rubiales, eh. Qué malo es este. Fuera del mapa, tío. En el respawn. En la barca. En las escaleras ya no queda nadie. Creo que se han subido arriba del todo. Sí, y cuidado con la impresora que baje por su mano. ¿Puedes mirar, Sora? Estoy mirando toda la cámara. Aquí hay un C4, ¿vale? Por cuando... Rotes cámaras de Valky. Si ves alguno por ahí. No veo la cámara ahí, ¿eh? ¿No? Vale. Están droneando gimnasios. Puerta aquí exterior 2. De escaleras exteriores. Me tengo que preparar el C4. El dedo. Sí, nos parece que vayan para allá, ¿eh? Hay dos por ahí, Jows, arriba. Por arriba. La escalera. No, no, no. Levantad los main. Os miro la cámara. Que se ve muy mal la cámara. Pero bueno. Vamos a ver. 5 accesos. 6 accesos. Estrada de minis. Van a entrar. Van a entrar a... No, 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 no. El C4 de la trampilla. Muerto, tengo el C4. Hay otra más. Dime, es ahora. Asa adentro, asa adentro, asa adentro. Espera, espera. Asa adentro de punto, ¿vale? Asa adentro de punto. De segundo en puerta también. Que no muere la Valky. Que les debo ir a ver la rampilla, creo. Ah, es muerta. Tenemos acá, Z-Tax. Tenemos acá, Z-Tax. ¿Chillin? No, amarillas. 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 Tenemos la cámara de pasillo y de foot, además. En punto. Va hacia ti, Jows, creo. Por buzos. No, dentro de punto. Te tira... Me voy, me voy. Adiós. Sigue dentro de punto, ¿vale? Está aquí pegado la cuerda. Cuidado de vida. No piqueis, no piqueis. Soy calvo, cagón, para que me aparezca el pelo. Muchas gracias por la raid por ahí que me habéis hecho, chicos. ¿Toy quién? ¿Pasillo? ¿Se meten taquillas? No. Hostia. No se le ha cortado, eh. No, no se le jodan. Le ha quitado las gafas, tío. ¿Vaya? Vaya hostio, chaval. 5, 15. Entre 15 y 25. Para que aparezca el pelo, chicos, tenéis que, cuando os duchéis, masajearos así la cabeza. Y no usar gorra. No hagáis como energía. Prosti. Vas a ver el cochuga. Hostia, dale. Y nos falta el otro. Nico. Bueno, Nico, cada cosa es de Nico. ¿Qué tal el bait hecho de que vamos a min bridge? No me acordaba que esta skin es 3, ¿eh? Vale, está subido en el hecho. ¿Subió? Vale. Tocadísimo el de verde. No sé si es un dock. Era forzante. Vale. No sé. Realmente hay piña en vertical. Cúbreme ahí, Juan Antonio. Tocadísimo ese que ha hecho rana, hostia. Jager, un delante de escudo. Se le inventa para dentro. No, tío. Me he cogido un cepo, tío. No se lo dispara. No se lo dispara ahí. No se lo dispara ahí. En el físico está el Jager. No, no se está el puente. Esté el puente. Lo vamos a pequeño. Lo llego. No muere, tío. Menos mal. Te revo, padre. No han roto, no han roto. No hay un agazo, tío. ¿Qué haces? Mozzie está hecho mierda, ¿eh? Mozzie muerto. Me podéis plantar. No, 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 no. No, no, no. Voy, voy, voy a plantar, voy a plantar. Aguanta, aguanta. Bueno. 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 Que fácil es canal, tío. La nueva season es el match. Me regalas el pase sobre el S4. ¡Gracias! ¡Gracias!